¿Qué es el Ministerio de Salud? Hoy justamente estamos pidiendo, y tengo acá las pruebas, de familiares que estarían trabajando, contratados por la alcaldía municipal en Santa Cruz. Fíjense, les muestro. Aguilera Padilla, Yanet Ingrid, farmacéutica. Aguilera Padilla, Rolando. Aguilera Padilla, Ruth Beatriz. Aguilera Padilla, Patricia Nancy. Familiares, solamente familiares. Tengo conocimiento que son 10 familiares que estarían trabajando en la alcaldía de Santa Cruz con los ítems de gobierno. Y quien nos reparte, que nos distribuye, es la alcaldía municipal. Vamos a pedir un informe, justamente, un informe, como petición, un informe al Ministro de Salud sobre el cargo, las horas y el número de ítem y las atribuciones y a dónde estaban destinados los médicos. ¡Gracias!